Parte importante, ¿verdad? Para cada uno de los padres de familia inculcar a sus hijos. Bueno, el día de ayer nos tocó ir a orar por una familia, más que todo padres de familia, su nena de dos años estuvo cumpliendo años y hablaba yo de algo muy importante, como dicen proverbios, instruir al niño, ¿verdad? Instruir, para que cuando fuera viejo no se aparte. Yo creo que a veces este tiempo los padres de familia quizás solo ven a los hijos que se quedan viendo tele en la casa, no hombre, pobrecito, que se queden en casita, pero no, yo creo que, gracias, ¿verdad? Yo creo que los que lo acompañan hoy son, cuéntenos, son sus padres. Ah, qué bueno, ¿cómo se llama su papá? Se llama Cristóbal Luis, mi mamá se llama Juana, le agradezco a ellos también que me acompañan en esta noche. Ellos han sido unos guerreros de parte mía porque me han apoyado por los momentos difíciles que he atravesado en el ministerio. Desde que el Señor me ha hecho un llamado fue por momentos de enfermedad, pero ellos estuvieron conmigo de esos tiempos. Y gracias a ellos también me han enseñado de las cosas de Dios, me han dado consejos y hasta aquí el Señor me ha ayudado también. ¿Y la están acompañando también? Amén, hermano pastor. Me están acompañando a ellos en esta preciosa hora y son mis queridos padres, hermano pastor. Un saludo para nuestros hermanos y felicitaciones, ¿verdad? Amén. Realmente es de admirar a los padres de familia que apoyan a sus hijos, así que animamos también a todos los padres de familia. Si usted no lo ha hecho, quizás solo vemos las cosas negativas en nuestros hijos, las cosas que quizás nos molestan, pero es importante de inculcar en ellos el buen camino a través de llevarlos a la iglesia. Yo creo que ahí aprendemos bastante, ¿verdad? Sí, hermano pastor. ¿A los 10 años iniciaste? A los 10 años, pero desde que hace unos 3 años cuando el Señor me hizo un llamado, pero de esa edad yo no sabía porque tengo poca edad, pero ellos me estudiaron y me enseñaron a orar, me enseñaron que nos vamos a ir al culto, que adorar a Dios, no a jugar, porque somos niños y a veces nos empezamos a jugar, pero ellos dicen, no, eso no se puede, sino que nos vamos a ir al culto, tenemos que adorar a Dios. Y ahí aprendí que es adorar a Dios, es bueno. Empecé a servir a Dios, yo sentía que anhelaba cantar, empecé a los pocos edad, empecé a ensayar a cantar, ya tenía mis cantos en la mente, pero desde ahí empezó Dios a llamarme en el ministerio cuando me enfermaba, pero por qué será, mis papás decían, por qué será ella enfermaba, pero Dios dijo que yo tenía, Dios ha tenido un propósito en mi vida, desde que ahí empecé a aprender, a entender que era un llamado de un ministerio, hermano pastor. Bueno, así que estamos conociendo el ministerio, así que gracias a todos los que recién también se están conectando, quiero contarles que hoy tenemos el lanzamiento de cuatro temas, videoclip, ¿verdad?, de nuestra hermana Petronila Us, así que así es, ¿verdad? Sí, hermano. Tenemos hoy, ¿verdad?, esa primicia acá en Radio Vida TV, y para contarles, bueno, estamos en el tiempo de conocer más del ministerio, nuestra hermana Petronila, bueno, seis años ya de ministerio, y contar con cinco ya álbumes que han sido de mucha bendición. Bueno, llegamos ya en este tiempo, en este momento ya de lanzar, ¿verdad?, pero cuéntenos, hermana, yo creo que esto en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, ustedes están realizando algo que para muchos quizás dirán, ¿verdad?, bueno, no hay dinero, no hay recursos, pero Dios en este tiempo, yo creo que a muchos nos sorprendió. Amén, hermano. Y yo creo que, cuéntenos sobre este proyecto que, de estos cuatro videos, ¿verdad?, cuatro videoclip, cuéntenos. Amén, hermano Pastor. Pues, la verdad, hermano Pastor, es que como Dios ha sido grande siempre. Eso me acuerdo cuando aún no ha pesado la pandemia. Yo decía en mi corazón, si el Señor me está bendiciendo, tengo un propósito de grabar otra producción más, porque ya se fue unos tiempos que he grabado, y voy a grabar otra producción más, pero espero la voluntad de Dios. He dicho, estoy orando, pero yo no sabía en los propósitos del Señor. En medio de la pandemia, cuando me surgió, digo, tengo anhelo de grabar, y empecé a pensar y todo, llamé al productor, y así, estuvimos grabando así en secuencialmente, hermano Pastor. Ah, estuvieron haciendo la producción. Bueno, para contarles a nuestros hermanos que van el proceso de grabar, ¿verdad?, todos los preparativos, a través de lo que es la preparación, como usted dice, la secuencia, ¿verdad? Cuando se dice secuencia, es ya los preparativos a través del productor. ¿Quién es su productor musical, quien produce su música a través de las pistas que usted hoy nos va a presentar? Amén, hermano. No, pues la verdad, hermano, gracias a Dios, que tuve la dicha de conocer un productor de CUNED, y ellos estuvieron conmigo apoyándome de grabar el audio, y el video también, fueron ellos también. Todo el paquete completo. Sí, hermano, Pastor. Sí, hermano, y gracias a Dios. ¿Cómo se llama, mi hermano? Se llama Producciones Mode. Yo bendiga también al gerente de Producciones Mode, yo sé que ellos están enlazados con nosotros en esta noche. Ah, qué bien, saludos cordiales. Muchos también están conectando con ellos también, y mandamos saludos para ellos también, hermano Pastor. Pues, felicitaciones, ¿verdad?, ya, desde ya no hemos visto la producción, porque esto es sorpresa, pero desde ya, felicitaciones, y echarle ganas, yo creo que también se los dice alguien que también estamos en el mismo, ¿verdad?, en el mismo sentido, estamos en el mismo, en el mismo trabajo, es de que no es fácil, pero yo creo que es un excelente trabajo que nos van a presentar. Amén, hermano. Y cuéntenos, ¿en qué locaciones, en qué lugares estuvieron filmando, verdad?, los videos. Así es, hermano Pastor, no tan lejos, digo, aquí cercano, aquí estuvimos grabando por un parte de aquí de Quiché, por las ruinas de Quiché, y estuvimos grabando allá en San Antonio de Lotenango también, solo ahí estuvimos grabando, filmando el video. Pero realmente nuestro bello departamento de Quiché es hermoso, es especial, y es también, tiene la bendición, la dicha, tener hermosos paisajes, y yo creo que el aire puro, ¿verdad?, que tenemos a través de nuestro bello departamento de Quiché. Así que, bueno, llegamos ya en este tiempo, en este momento, ya, para poder presentar, presentar ya, ¿verdad?, el primer tema, pero no queremos iniciar sin antes ofrecerle al Señor, ¿verdad? Amén, hermano Pastor. Presentarle al Señor y decirle a Él que tenga el propósito, el propósito de edificar, el propósito de llegar al corazón de mucha gente, hay muchas necesidades en este tiempo, en tiempo de pandemia, yo creo que mucha gente ahora, el huracán se aproxima a otro, pero creemos en el Señor, gracias al Señor, el día de ayer, estos días ha estado en el número 5, pero parece que ya, bueno, según estamos viendo en las noticias, que ya Dios ha estado orando ya, y categoría 1 ya, entonces la oración de muchos hermanos, pastores, evangelistas, y todo el pueblo en general, Dios ha hecho obra. Amén, hermano Pastor. Hoy queremos presentarle al Señor, y Lucrecia, hoy vamos a orar, y vamos a pedirle al Señor que tome el control, y vamos a ofrecerle al Señor, y usted que está en casita también, ore con nosotros, ayúdanos también a poder interceder, y que esto tenga el propósito. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos concedes, Señor, y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, tú eres grande, Señor. Y creemos, Padre, que en medio de la crisis, en medio de esta situación a nivel mundial, tú, Señor, también estás obrando, Señor, has proveído, Señor, a través de nuestra hermana Petronila, sus papás que están con nosotros, es de admirar, Señor. Señor, tú estás buscando en este tiempo familias sacerdotales, que papá, mamá, los hijos estén sirviendo, Señor. Sé que, Padre, hay muchas familias necesitadas, desintegradas, pero hoy oramos, hoy oramos a través de esta familia, Señor, vamos a ver familias, Señor, que van a ver, Señor, la unidad. Aquel hijo que está perdido en vicios va a regresar. Aquel hijo que ya no quiere nada en las cosas de Dios va a regresar. Aquel esposo que abandonó a su esposa va a regresar. Señor, tú vas a restaurar familias, porque lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy sentimos tu presencia, Señor. Hay una presencia dulce. Tú que me estás viendo, estás pasando por una necesidad, y que estás, tú, papá, mamá, que me estás viendo, quizás en este momento estás llorando porque estás viendo que esta situación está difícil, quizás estás viendo al hijo que están en los vicios. Hoy el Señor quiere hacer algo muy especial. Hoy el Señor va a orar de una manera sobrenatural, porque para Él no hay nada imposible. Todas esas lágrimas que has derramado, el Señor va a hacer algo sorprendente, va a hacer algo sobrenatural. Y hoy no solo les presentaron cuatro temas, hoy el propósito es que tú puedas edificarte, llenarte y aumentar tu fe, creer en el Señor. Le damos gracias hoy, Señor. Te presentamos, Señor, estos cuatro temas, Señor. Y sé que serán de mucha bendición, Señor. Te lo presentamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Buenísimo lo que hemos escuchado, Lucrecia. Bueno, yo me gozo cuando veo a padres de familia apoyando a sus hijos. Y vamos, ¿verdad?, a los padres de familia. Y bueno, hoy tenemos ya, bueno, ya no vamos a hablar más, porque estamos emocionados con el primer tema. Y tenemos la oportunidad, Lucrecia, para presentar a continuación el primer tema. Muy bien, así que, mis hermanos, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta oportunidad para poder presentarles a ustedes este lanzamiento de este nuevo proyecto que el Señor les regala acá a nuestra hermana solista Petronila Ustum. Así que nos bendecimos donde quiera que nos están visualizando y llegó el momento, ¿verdad? Así como decía, Pastor, estamos ya emocionados nosotros de poder ver ya este primer videoclip que sin duda fue un proyecto dedicado al Señor y que lleva por tema Loor a ti, mi Dios, que es el título de este álbum número 5. Así que, esperando que esta alabanza sea de mucha bendición, entonces, se los presentamos en esta porción. Así que, comparten su cuenta, comparten con sus amigos para que sea de mucha bendición esta alabanza. Así que, mis hermanos, con ustedes, entonces, este tema, Loor a ti, mi Dios.